¿Qué es el partido de la Copa Argentina? El partido de la Copa Argentina siempre quiere jugar bien, pero en estos partidos uno quiere ganar, más allá de jugar bien o no, como decías vos, si hubiésemos jugado bien lo hubiésemos perdido, lo hubiésemos sentido muy mal, así que bueno, contáselo porque se ganó, así que ahora el lunes tenemos que empezar a jugar bien y a ganar. Difícil, ¿no? Por cómo juega Argentinos, quizá hay equipos que salen más a buscar, Argentinos es un equipo que por ahí se repliega, prefiere esperar. Sí, sí, va a ser un partido muy duro, muy trabado, pero bueno, va a ser un partido que el que menos cometa errores va a ser el que va a salir adelante, así que bueno, esperemos que eso seamos nosotros. Un equipo que contrarresta también el tema de la pelota parada, ¿no? Tiene jugadores de mucha altura y es muy firme en eso. Sí, sí, nosotros también, ¿no? Tenemos muy buen juego aéreo, así que bueno, lo bueno sería que podamos ocasionar todas las posibilidades que tengamos y las podamos convertir. Ya con el tiempo se van entendiendo, ¿no? Con Julio Furcha arriba, por ahí te está tocando hacer más el trabajo de no convertir, pero de bajar todas las pelotas, ¿en algún momento va a cambiar? No, no, sí, la verdad que con todos los chicos nos vamos entendiendo, obviamente, como decías vos, no, por ahí me toca jugar un poco más atrás de Julio, pero no tengo problema. Hoy por hoy lo importante es ganar, sumar y trabajar para el equipo. Igual un poco de ansiedad, ¿no? Con el gol. Por supuesto, ya me estoy poniendo un poco loco, pero bueno, no me quiero poner tranquilo y quiero seguir así trabajando.